Tal vez deberíamos bautizar a 2013 como el año económico de Amy Winehouse, eso al menos afirma Niel Ferguson, profesor de Harvard y autor del célebre libro La Grande Generación, sostiene Ferguson, que podríamos decir suscribiendo las propias palabras de la cantante británica, que en 2013 a la economía intentaron llevarla a rehabilitación pero dijo no, no y no. Este experto va más allá y sitúa como cantantes solistas principales a los bancos centrales. A ellos les advierte que un problema con el que más de un cantante post se ha topado es que después de años de estímulo de droga monetaria, en este caso la rehabilitación pura y dura simplemente no es tan fácil, no obstante admite que existen justificaciones sólidas para continuar con los estímulos. No obstante, no son pocas las voces que se alzan en contra de un mercado dopado y una economía en peligro. La última, la de Larry Samer, hasta noviembre, el candidato a suceder a Ben Bernanke al frente de la Fed, que dice que la economía estadounidense podría ser presa de un estancamiento prolongado, pero no es esta la única voz. Otros economistas están preocupados porque en Europa la benigna desinflación que hemos vivido en los últimos decenios podría volverse en una maligna deflación y sin embargo lo cierto es que cada vez hay más indicios de que la economía mundial está animándose. Prueba de ello es que el Banco Mundial ha mejorado hoy y esta mañana sus previsiones de crecimiento hasta el 3,2 para este año frente al 2,4 de 2013. ¿Qué creer y a quién mejor decidan ustedes?